Ahí estamos, momento bien arriba, con los amigos de los Caligari, la gente de Córdoba que la está rompiendo, que vienen de México con un éxito arrollador, se van a España, pero mañana van a estar tocando aquí para toda la gente que los quiera ir a ver, el Niceto, bienvenidos. Muchas gracias, Caruso. Antes que nada, feliz cumpleaños, venimos a saludarte. Mirá, segurás, sé que están a fútbol con todo, ahora están preparando para mañana, pero si no les decía que vengan a tocar un poquito, porque redá, Caligari, cumpleaños, cuando vos quieras. Sí, estaré barrio. Sí, mirá vos la coincidencia, la vez pasada que nos fuimos en gira a México, también a mí me hubo venido al Canal de la Música, a mí me hubo venido a la Trastienda en aquel momento, y ahora, bueno, a invitarlos a Niceto mañana, que hacemos la gira también antes de salir de gira. Bien, y termina este toque ahora en Niceto y ya la semana que viene bajan para Europa, ¿no? Para España. Son los últimos tres recitales que hacemos antes de salir para... El último disco que anduvo muy bien. Circología. Bueno, vamos a presentar el Circología Tour, que ya lo presentamos en las capitales de México, estuvimos en México, en el DF, en Monterrey, en Guadalajara, y ahora nos vamos al interior de México, tenemos como 12 shows. Pero antes de México vamos a andar por España, que va a ser la primera vez que vamos, vamos de invitados de una banda de allá, que se llama La Pedatina, que la está rompiendo en toda Europa. Bueno, tocan por todas partes, han venido a Argentina también los chicos, y ahora vamos nosotros, tocamos Madrid, Barcelona, Cataluña, Zaragoza, no sé, Burgo, Alicante, Pamplona, Granada. Qué buena onda, ¿no? Sí, 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 y de ahí nos vamos a México, hacemos todo el interior de México y volvemos el 11 de noviembre, creo que volvemos. ¿Y con la familia qué onda? Nos vamos a extrañar mucho. Mandamos un saludo acá a la familia, ¿no? Mandamos un beso a la familia. Ojo, porque la familia se queda sola hasta el 11 de noviembre también. Claro, es verdad. Nosotros nos vamos. La van a cuidar, seguro la van a cuidar. Sí, se queda bien. Un saludo ahí a todos los amigos de Córdoba. Pará, quiero mandar un saludo a Martín Lamosca Lorenzo de Los Auténticos de Calientes. Ahí está, Martincito, un grande. Uno de los productores de este disco y de otros tantos de Los Caligari. La voz es un amigo, amigazo. Que está mirando justo, recién me mandó un mensaje. Mosquita, aquí te quiero, te quiero. Yo estamos con Carucha acá en SEMA, así que, uh, lo voy a estar viendo. Sí, un beso a la boca para él. Sí, un feo divino. Y la verdad que, bueno, Los Caligari es una banda que acá en el canal de la música suena mucho, están sonando, obviamente, durante el transcurso de la programación. En la persona me pone muy contento porque ustedes vienen laburando mucho. Nadie les regaló nada, tampoco. Y este hecho que estén conquistando un poco Latinoamérica, es un premio, bien merecido. La verdad que hace 18 años que estamos dando vueltas. Somos una banda que cumplió 18 años en el mes de agosto. Y la verdad que sí, parece fácil. Uno nos ve en el escenario y dice, ¿qué, cómo se divierten estos pibes? Claro, pero es la una. Pero la verdad que el camino musical tiene escollos que hemos sabido sortear. Es claro, es verdad. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Los Decadentes tienen mucho que ver también. Ellos nos abrieron la puerta, digamos, de México. Nos llevaron de teloneros en una gira. Y la verdad que hoy estemos tan fuertes allá, también se lo debemos a ellos. Bien, y es un mercado muy grande, ¿no? El mexicano también. Y México nos abrió las puertas, no solamente de todo México, sino de otros países de Latinoamérica que no habíamos tenido posibilidad de visitar, como Costa Rica, que fue hace muy poco, Colombia, bueno, Perú, Chile, los más de acá también. Y es todo, viste, un universo nuevo que también se nos abrió en la cuestión musical, porque no solamente tocar para un público que hable el mismo idioma, sino que tiene otra idiosincrasia, otra cultura. En el caso de México, que es la comida picante, por ejemplo. ¿Qué onda? ¿Se acostumbraron a la comida picante? Sí, riquísimo. La verdad que México es un país que nos abrió las puertas desde la primera vez y nos tratan muy bien, nos da mucho cariño. Nosotros que somos una banda media festiva, la verdad que entramos con el pie derecho. ¿Y cómo fue eso de, bueno, uno ya lo empieza a tomar con más naturalidad, pero siempre los escenarios presentan una variante, todo, ¿no? Porque todo lo que tiene diferente, hablaba con una compañera mía, Steffi, también aquí del Canal de la Música, con un conductor también, de que lo que tiene la música de distinto es que los escenarios siempre son, va cambiando, va mutando. Por más que haga una lista de temas la misma, pero ir a otros países. ¿Cómo lo vive la gente de ustedes cuando hacen otro idioma, ponele y demás? Y sí, la gente va cambiando, las culturas van cambiando a medida que haces más kilómetros y recorres más el mundo, pero yo creo que la predisposición de la gente a la hora de ver a los Caligaris es de divertirse, ¿viste? De pasar un momento tremendo, así alevoso, de mucha joda, de mucho pogo, de corear, de saltar, ¿viste? Nosotros dejamos la vida en el escenario y nos divertimos mucho. Primero nosotros y después tratamos de contagiar esa alegría de la gente, ¿viste? Entonces, cuando vas con la iniciativa de matarlos, entre comillas, ¿no? De moler con el show, yo creo que la gente la caza, la capta y, bueno, eso en cualquier punto geográfico es bien recibido. Bien. De hecho, no, que vos decías que el público es muy importante para nosotros. No sé, puede ser que hagamos la misma lista, tal vez en dos lugares distintos, pero el recital es totalmente distinto gracias a la gente. No, y también tocamos en escenarios totalmente distintos. Sí, eso es que la banda es muy versátil también. En muchos festivales, por ahí tocamos, qué sé yo, no sé, shows nuestros, presentación de discos, por ahí tocamos algún boliche, qué sé yo. Y también distintos festivales, por ejemplo, de la Argentina, ahora vamos a estar, estamos confirmados ya para el Cosquín Rock. Ay, sí, bien, ahí lo, con Palazzo. Para el 8, un abrazo grande para la gente de Córdoba que realiza ese festival que está buenísimo, que nos cruzamos un par de veces. ¿Cómo está el CM en Córdoba? A full, la gente de Córdoba siempre prendía con CM y nosotros agradecidos porque CM siempre, lo decimos, fue el primer canal que nos abrió las puertas acá en Capital, así que estamos felices de seguir creciendo y que CM nos siga acompañando. Ahí estamos, como siempre. Chicos, también hay que destacar este gran trabajo, la última producción con grandes canciones, un puñado de canciones muy buenas, y a la gente de Popal, ahí a todos los amigos, al negro, a Boli, a Adi Boli te mando un saludo también, a Alegrita, a El Pivino también. Esto también empuja, ¿no? Es un gran empujón. El disco, la verdad que nos tomamos tres años para sacar el disco, presentamos a La Mosca Lorenzo y a Mariana Franceschelli, que eran los productores, les presentamos más de 100 canciones, de las cuales he creado 12 nomás. Así que estamos muy conformes con el repertorio. ¿100 canciones, por ejemplo? 100 canciones. Si hubiéramos podido meter las 100 en el disco, metíamos las 100. ¿Tiríamos un par de temas para acá? Y quedaron verdaderas joyas, fuera que para nosotros, digamos, son temas muy bonitos, pero bueno, había que elegir y es así. Bien, bien, bien. Entonces somos muchos nosotros, somos 12 músicos. Imaginate que cada uno componga 10 canciones y son más de 100 canciones. No, tienes razón. Es verdad, mi cabrón. No somos todos los que componemos tampoco. No, pero está bien, la suma da perfecta. Hay algunos que componen más y hay otros que directamente no componen. Bueno, como todo grupo, ¿viste? Hay algunos que son más responsables. Sí, o uno se dedica a otra cosa, qué sé yo. Sí, yo entiendo. Yo estoy pasando por la tapa de no composición, que me dedico más a la logística. Tenemos un par de temas para pensarte. Bonito. Me vengo así juntando. Bueno, acá estamos compartiendo este video, esta canción que está sonando en todos lados, en las radios sonando con todo, que se abre un poco el repertorio. Y me gusta esta vuelta de tuerca también de la banda, de meterse en un terreno así. Siempre es una banda tepec al día. Pero bueno, esto se corta un poco de lo que es la fiesta. Es más festivo, pero es una cancioncita. Entra por otro lugar, penetra por otro lado también. Sí, lo que pasa es que uno ya entrando en los 30, ¿viste? Está bien. Somos la misma banda, tenemos las mismas ganas de divertir, de joder. De hecho, lo hacemos y lo seguimos haciendo y creo que no lo vamos a dejar de hacer. Pero bueno, también nos dimos cuenta que un poco el bajón, ¿viste? O el down es un poco parte de la vida, ¿viste? Y antes como que no lo queríamos hacer ni lo queríamos mostrar. Claro, siempre arriba, arriba. Bueno, pero voy a cortar este clip que estamos ahora acompañando y el otro también, que todo es loco, que es una super canción, bomba, bien Caligari, con las pinturas que me gustan a mí. Yo también le meto un poco de fantasy, ¿sí? Y hay que tapar esto también. Y nosotros quedamos pintamos cuatro. Y bueno, mañana, ¿cómo la gente puede aportar? ¿Qué es el temprano y todo el show, no? Sí. Siempre en el Niceto hay como varias funciones. Nosotros vamos a estar a partir de las 9 de la noche. De las 21, 21 y 15 están arriba del salario. Sí, ponemos. 21, 20. Sí, es lo largo. 21, 30. 21, 40. Hasta que nos pintemos bien, digamos. No, pero la franja, hasta las 23. Vamos a presentar el Cirqueología Tour, que es el espectáculo que hemos presentado en México, en Costa Rica, en Colombia, como decías. Me gusta porque es un espectáculo. No, es que es un espectáculo compacto, digamos. Es que éramos un circo nosotros, ¿viste? Nos quedó eso, la cuestión circense. Está muy bien. Tiene muchas cosas, digamos, la lista, digamos, es una lista fija, que es una lista para emocionarse, para saltar. Y aparte tenemos cosas de circo, cosas de teatro, tenemos efectos visuales, tenemos invitados, hemos filmado cosas nuevas para la pantalla, para este espectáculo. Y todo, super reload, todo, super cagado, los cadilares, para ir a pasar. No, aparte nos gusta venir acá a Buenos Aires, porque el público tiene un aguante, una hit increíble. Hace muy poquito festejamos los 18 años en Córdoba Capital, de ahí donde somos nosotros. Y viajó mucha gente de acá de Buenos Aires a acompañarnos en la fiesta, así que estamos totalmente agradecidos al público de acá, que siempre nos hace el aguante, y que no tenemos dudas de que mañana va a estar ahí. Así que invitamos a toda la gente, mañana Cali y Gary cerrando este último disco, gran disco, y bueno, es una gran oportunidad para ir a verlo, porque ya los pibes se van hasta el fin de año, gira por Europa, y después se van a quedar un poco en la fiesta con la familia, y después juega la gira. Cosquini y alentro. Ahí está. Chicos, lo mejor, un placer. Muchas gracias, Carucha. Gracias. Seguimos, queda un poquito, no te vas. Estamos aquí, estamos en vivo. Se me roba.